con Isijana que ahora está, en este sector y lo hace muy bien, pelota hacia atrás, el disparo, gol! ¡Un gol! Saldívar está prologando para Cuero, Cuero, está Cuero, pelota al área, el remata, gol! ¡Un gol! Por cero le gana Querétaro Prezi. Y ahora sí la fabrica. Le robó muy bien la pelota a Vigona Cruz. Y Vigona mete este centro, al área, ¡Golazo! ¡Un gol! Encara el rifle, mete servicio, remate. ¡Gol! Entregar creo yo tres puntos valiosísimos al Atlas que los van a catapultar a la liguilla. Y la buena definición de Barceló para sentenciar un partido a quien, insisto, le dio un culo, se perfila para entrar al área, toca bien con Cuero, no hay fuera de lugar. Mauricio con el centro, ¡el remate! ¡Sí! ¡El balón con la cabeza! ¡Tijuana cero, Atlas uno! Arranca toda la velocidad, viene con ella, Saldívar, mete servicio, tiro. ¡Gol! ¡Del Atlas! ¡Bárcelo! 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 Entre dos no le pega en la forma como... Saludando. A ver, esta es Dios, Valdito. ¡La tira bien! La primera me parece que no entró, la segunda sí. ¡Gol! ¡17 minutos, segundo tiempo! Y vuelve a aparecer Barceló. Hasta el final. Viene Barceló para el Atlas, adentro. Dos a uno, arriba el Atlas. Otra vez el Atlas, en el intento de ataque. ¡Aquila tiene Andrade, disparo para gol! Disparo, Hugo lo termina siguiendo. El bote era precisamente... Sí o no, nuevo centro, remate. ¡Atácalo! Vamos a ver la repetición, pero a contrapié, el arquero Rodríguez reacciona. ¡Cárgona pasa! ¡Cárgona con el centro, Razo! ¡Quién remata! ¡Cuérgona! Con nueve jugadores diferentes. ¡Qué buen disparo! Le cae a Cuero. Este para Osvaldo, ahora con Barceló. ¡Barceló con el disparo primero! Nervo la bajó Cuero. La ganó Barceló. Se la dejó bien. ¿Quién le va a pegar? Rebotó esa pelota por todos lados. Nadie le puede pegar al arco. Y ahora viene San Luis a velocidad. Y buena la barrida de Barceló. En lo que te genera a Bella en cuanto al gol. Porque no ha podido anotar. Pero es un tipo que Cavalini... Edgar Saldívar. Un poquito alargado el equipo rojinegro. Y Pumas muy compacto. Vamos a ver esta jugada de Facundo Barceló. Que no tiene compañía. Por eso tiene que ir atrás. Que es Mosso, Freire y Jaques. Se van a encargar más sin defensa. Y Mitchell va por todo el botín. Cuando vemos aquí el arrancón de Cuero. Cuero ya levantó. Es el número uno de la liga con 50 servicios. Eso como volante. Vas a tratar de salir a velocidad. Y viene. Puede ser la que está esperando. Y si Jaques... Se quitó uno por el segundo. Triangulación. Estorbo el árbitro. Le queda Barceló todavía. Esto es falta. Ganar en el uno contra uno contra los centrales. De acuerdo con el digo. Bien. Cubuelas la seguía acompañando. Viene Tiro en el fondo. Que tiene tremendo disparo de media distancia. Buscando ahí al comandante. Tiro. Y otra vez. Cambió posiciones. No hay comparación entre el Tata y Osorio. Por favor. Aquí él cambiaba a 200. No respeto. No. La regaló. Vamos a ver si la aprovecha. El cañonoso. Sería de Angulo también. Con un modelo de juego más agresivo. Con... Regreso de Taquito. El balón que ya no fue a zona efectiva. Y viene la respuesta rojinegra. Prácticamente con Barceló que va solo. Cote e Isijara, ¿no? Uno brilló en Necaxa y el otro brilló en el Atlas. Y ahora están al revés. Aquí no sale bien liberado. Ventura al... Aquí está ya con el servicio. Trata de darse la prolongación. Cercano al área del Necaxa. Aquí el balón que se prolonga. Termina. Isijara manda el centro. Nadie hay de Atlas. Balón a modo, ¿no? Rebota la pelota. Llega a recuperar Barceló. De visitante. Muy bien. A 14 goles. Sí, no. Y después Lolo. Y la levanta el hombre que acaba de entrar. Del equipo rojinegro. Y ellos están obligados en el Atlas a ganar los seis puntos que le faltan. Si quiere conseguir algo. Ahí viene el tiro. ¡Cañonoso! Había una mueblería en Guadalajara. Sí, claro. La de las R es de la O. Tarjeta. Falta. Y tiene que se ha dado. Después de ahí, tiene un periplo en Juárez. El partido le resta un minuto. ¡Ojo que no gana el Atlas! ¡Remate! ¡Palo! ¡Se salva! ¡Pum! Bueno, amigo, te mando un fuerte abrazo. Vigón busca el balón hacia adelante. La tiene Facundo Barceló. Se anima a pegarle. La pelota bota. Para ir en Churita que vuelve a mandar el servicio. Facundo simplemente la baja. Vigón, la justo la... Pronto por la policía de Zapopan. Tres minutos más y arranca el Atlas. Y abren por la derecha y se meten al área de evolución para que caiga el primero. Entre el Borussia Dortmund y Bogenheim. A partir de las verdes de este ocho centro, seis pacíficos en vivo por UDN. Aquí viene el capitán. Barceló le dieron fuerte. La curva quedará de frente para los que rematan. Viaja la pelota. Remate el primer poste. Y se va para... Y tivas. Y sí, jara el centro. Primer palo Barceló. Tona Veracolta remata. Tona Veracolta remata. También yo creo que haciendo nueve puntos de lo que falta está salvado. Entonces, pues yo no le veo el caso. Ojo con esto. Y aquí vuelve a tenerla el Uruguayo. Dentro del área. Esta sí, Barceló. Santiago de Chile, 27 años. Buen contención. Vigón ahora. Qué buena pelota al frente. Vamos a ver. El disparo. Intenta la salida de Leones Negros. Con Ángel Hernández. Recupera bien. Viene con ella. El tiro de Barceló. Cerca. El vikingo Dávalos. Ahí parece falta. Es falta. Lo metieron. Vamos a ver. Viene Jairo. El remate de Vigón. Ha estado ahí. Penal. Ese es penal. Ese es penal. 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 Osvaldita. La dejó ahí. El tiro de Vigón. Un signo. Un jugador de los que les guste mucho la actuación. Desde ahí se notó el dolor que tenía. Dentro. La pelota queda ahí. Facundo se da la vuelta. Tocó para Clifford. Otra vez a Pumas para que venga. La salida aprieta a Niniestra. Le ganaron la pelota. A palo. A primer palo. Ahí estaba. La pelota a viajar al primer palo. El estrés. Vamos a ver la distribución. Cómo resulta. Barceló. Lo han clavado. Se rompió el juego. No descone el profe. Se rompió el juego. Y está bonito. Está sab... ¿Cuántos hay en el Jalisco? Pero bueno, está como... Pero muy insistente. Ahora sí que queda loco con su tema. Corres largo, largo, largo. Se levanta Barceló. Está llegando Duque. Osvaldo. Toque para Barceló. Facundo con la apertura. Seguramente por el tema... Pumas y Chivas contra Lobos. A partir de las seis de la tarde. Tiempo del este. Trae del Pacífico. A través... La pelota dividida. Vino y la ganó. Protagonista sí. Casi siempre le gusta ser de esa manera. Pero creo que tiene que marcar... Zonas de seguridad. Los defensores de Atlas. Aquí la toca Osvaldo Martínez por la banda. Ahí la defensa queretana con algunos problemas. Pero se logra imponer. Aunque ahora ya pierden otra vez el balón. El balón va cayendo. Barcelona dejó para Osvaldito. ¡El disparo! El golpe de cabeza al frente. Quizá de la mejor manera, pero ha sido efectivo. Miren, Reyes. ¡Eso debe de ser! ¡No, no, no! ¡Exacto! John Dan. Es dueña. Se la dejó y muy comprometida. Ya se la quitaron a Barcelona. ¡Tocando!